Música Buenas noches que tal como le va la acción Buenas noches Humberto, buenas noches a todos Bueno Duilio, este programa del día de hoy vamos a empezarlo de una manera distinta después dejaremos el análisis de las cosas lo que está pasando, todo lo demás me parece que es muy importante esta cuestión solidaria de divulgar las necesidades y el esfuerzo que muchas personas, madres, padres hacen por corregir a lo mejor algún déficit de la naturaleza o inclusive, digamos, algún tipo de mala praxis que por ahí aparecen vamos a preguntarle acá estamos con la mamá de Ramiro Buenas noches, ¿cómo te va? presentate vos Mi nombre es Mariela bueno, toda Ramiro, que nació de 34 semanas en mi embarazo y a los 9 meses me diagnosticaron en sefalopatía no evolutivo si le faltó oxígeno al cerebro le dañó la parte motriz él no puede caminar está yendo a rehabilitación pero bueno, nadie nos dice que puede llegar a lograrlo con eso y salió la posibilidad de un trasplante de un tratamiento de células madres en China donde bueno, ya se lo hicieron muchos chicos acá en Argentina y bueno, da buenos resultados y con él me dan la posibilidad de que él camine Ahora, ¿hay que ir necesariamente a China o se lo hicieron aquí en algunos? No, no, a China hasta ahora yo los casos que sé de los chicos es en China acá todavía no está autorizado eso Ramiro tiene 3 años 3 años tiene ¿y qué pasó en la historia de Ramiro de que nació hasta ahora? ¿lo mandás a jardín? Empezó este año el jardín común con un asistente que lo asiste en toda la... que sea motriz si el asistente falta no lo dejan asistir a él al jardín y bueno, desde que yo me enteré va a todo tipo de rehabilitación hago todo tipo de tratamiento que haya para que se mejore pero bueno la parte motriz que es el caminar es el que no me aseguran que vaya a lograrlo Claro, o sea, ¿ustedes cuándo notaron la enfermedad? ¿cuándo tenía que comenzar a caminar o antes? No, yo... a él le falta oxígeno cuando nace a las 34 semanas que esto le pasa a muchos prematuros en la NEO yo no me doy... o sea, nadie me lo dice yo con el pediatra del que tenía en ese momento yo le decía que... que notaba signos raros en él y me decía que no que era como un deprematuro y... nunca... o sea... nunca me informó de todo esto que podía pasar y bueno y seguí yendo hasta que bueno hasta que di con otro médico que me dice no, necesitas ya ir a un neurólogo y en el Garras Panján fue cuando me dijeron no, tiene leucomalacia que es falta de oxígeno al cerebro aunque no es tan prematuro 34 no, no es tan... pero que son 8 y medio sí, sí, no es tan prematuro no ¿hubo algún inconveniente digamos en el nacimiento o algún tipo de mala práctica? no, no, perfecto en el nacimiento perfecto por eso dicen que es en el prematuro que es un segundo nada más que puede pasar él nació bárbaro cuando vamos a la neo a verlo a las 2 de la mañana ya tenía ya estaba entubado entonces como que esa pequeña molesta se dieron cuenta que le faltaba oxígeno un segundo que le falte ya le daña le daña la parte del cerebro y este atraso del pediatra en cuanto al diagnóstico ¿influyó? ¿lo perjudicó? sí, sí, sí sí o sea influyó o sea podría haber tenido 9 meses es él de rehabilitación que los perdió fueron 9 meses que yo no le hice nada pensando que porque era prematuro él tenía esas cosas yo tenía 7 7 meses tenía él y no se sentaba y yo decía ¿cómo puede ser bien o suficiente? y me decía no, pero es prematuro digo pero no es tan prematuro yo atraso la fecha prácticamente es normal en los 4 meses los nenes ya se empiezan a sentar o sea ya tendría no, no esperá y bueno y yo esperaba hasta que bueno me abrieron los ojos por otro lado ¿hablaste en alguna oportunidad con el médico a preguntarle no, en ese momento yo empecé a correr para todos lados él empezó a tratarse en el Flenny y es como que no caes de lo que le pasa no, no, no no empezás a... no, aparte tampoco querés caer demasiado no, no entonces empezás a tocar los mejores médicos en ese momento me decían en el Flenny él hizo hasta diciembre tratamiento en el Flenny pero ahora cerró en el de Belgrano cerró la parte de rehabilitación para chicos entonces bueno ahora está en AEDO haciendo rehabilitación pero no en ese momento no estás pensando que me lo dijo no me lo dijo yo empecé a correr a los mejores médicos a ver qué podía hacer porque no entendía de qué se trataba te pregunto esto porque evidentemente es probable que no estén mirando otras mamás que también hay inconveniente con hijos y a lo mejor a veces se guían muy estrictamente por la palabra de médico que yo entiendo que lo más probable es que no operen con una mala intención sino a veces por un exceso de confianza en sus conocimientos no hacen consulta hay muchos profesionales que tendrían que ser más abiertos más la idea de que a lo mejor yo no sé qué está pasando y hay otro que lo puede ver mejor y esto es importante aparte que es un caso que se da a muchos en los prematuros o sea que él era neonatólogo o sea que él tenía que saber que podía darse esa posibilidad y nunca me la dijo todo lo contrario me decía como que era bastante pesada en repetirle todo el tiempo que yo no veía que el nene hacía esto que yo no veía que el nene hacía el otro me decía ay pero mamá vos siempre economiquismo me decía entonces acá llegaba a mi casa y capaz que mi familia me decía ¿qué te dijo? no está bárbaro o sea yo quería confiar en él y a mí o sea me gustaba lo que él me decía entonces claro los demás que lo veían de afuera sentían como que a mí me estaban diciendo qué sé yo mi mamá le decía a mi hermano yo no siento como que yo le estoy buscando algo al nene pero no sé cómo decirle de que yo lo veo que no es normal lo que hace y te hago una pregunta tanto vos como este esposo ¿tienen algún tiempo digamos de terapia? yo estoy separada estoy sola ¿estás haciendo algún tipo de terapia? no no porque es como que te lleva todo el tiempo él o sea yo dejé trabajar por hecho por él porque es todo el tiempo que tiene que ir a kinesiología a Fono a Teo bueno ahora empezó el jardín pero estás todo el tiempo con esas terapias y yo busco también terapias alternativas hice un curso de ABR en Rosario que es de Canadá que lo traen de Canadá y que se lo aplico en mi casa entonces como que todo el tiempo no parás te pregunto esto porque tu sostén es muy importante para Ramiro inclusive evidentemente no es el ideal de una madre en cuanto a un nacimiento o sea hay una perspectiva y por lo general los padres idealizamos bastante más de lo que tendríamos que hacerlo bueno en tu caso tenés una realidad que te va a llevar un tiempo de sostén y de acompañamiento vos abriste una cuenta ¿cómo es esto? necesitás ayuda obviamente para el Banco Nación porque bueno el tratamiento es muy costoso y ahora en este momento no está en mi alcance entonces como para que me ayuden a poder lograrlo y poder llevarlo a China lo antes posible para que él tenga la posibilidad de caminar ¿hay algún tipo de respaldo? ¿qué consiste esto de las bases que lo sabés? y ellos te explican es un trasplante de células madres a él le punzan de la médula no sé qué tratamiento harán y con más con el cordón umbilical que no es de él sino que sea compatible a él y bueno ahí le van dando inyecciones no sé bien yo lo que hice es tratar yo hace mucho que estoy con este tratamiento pero me dio mucho miedo al principio dije de qué se trataba tenía miedo de hacerle mal hablé con muchas madres que están en esto y otras que ya viajaron a China con sus hijos y bueno y todos tuvieron resultados positivos acá el trasplante entiendo que como ella dice de células madre para lo que hacen es reemplazar de regenerarle las neuronas que están dañadas que estas neuronas que estas células estas células que le inyectan a él que quedaron dañadas por la falta de oxígeno la reemplacen a las dañadas después se le dará un seguimiento con la habitación ¿no son células tuyas por ejemplo? no 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 porque tendrían que ser del cordón de él pero como él fue prematuro el cordón se lo me lo tiraron o sea directamente ni me dieron el cordón en su momento y uno capaz que en ese momento yo no sabía que existía todo esto y no estaba pensando en eso pero no 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 desde la misma médula le punzan y van como fabricando y bueno y lo que dicen es eso que puede llegar a reemplazar las células dañadas son como células nuevas donde hay que después enseñarles a hacer lo que hacen lo que están las dañadas que en este caso es motrizmente el daño que tiene hay otros chicos que le dañó la habla o sea es que es como inyectarle una materia prima ausente o dañada un cambio de células y después implementar conductas para que regal aprenda lo que no pudo aprender claro pues las dañadas no 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 tienen solución ya está ya está claro ya está hay digamos tocaste timbres de municipios vos vivís en el partido de Morón si si yo vivo en Castelar fuiste a la intendencia hablaste alguna área no todavía no porque esto empezó todo ahora pero si me voy a decir para ver que se puede hacer digamos el municipio la provincia entiendo que debe haber algún tipo tal vez no para que te alcance para la totalidad del tratamiento pero por lo menos algún tipo de ayuda si aparte que tengo mucha gente que ahora sigue la página que todos pueden conocer todo lo que pasa con él en www.todosporramiro.com.ar entran ahí y bueno repitilo por favor creo que lo estamos pasando ¿no? si ahí está www.todosporramiro.com.ar y la otra pregunta ¿y la embajada china como para que faciliten de alguna manera el costo de pasaje? eso es lo que me están haciendo me están o sea gestionando con eso pero todavía no hubo respuesta o sea me dijeron que podía acabar la posibilidad de un pasaje pero todavía no había una respuesta claro porque lógicamente esto tiene que acompañar vos como mínimo claro sí claro sí 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 ¿qué consejos le darías a la mamá a través de tu experiencia? no este que no o sea cuando tienen un nene prematuro como Ramiro que no se asusten pero que que toquen más médicos si ellas ven algo raro que 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 miren bien al nene y que empiecen o sea si notan algo raro que que no se queden con un médico solo si le dice que está todo bien que vayan a distintos lugares y yo a él le estoy haciendo todo tipo de terapias y gracias a Dios responde bien o sea él avanzó mucho desde que desde que yo descubrí el problema avanzó mucho logró hablar mueve sus manos normalmente come solo o sea no quedarse sino que empezar a buscar y todo lo que haya hacerlo porque es así y vos decís no quedarse con la palabra de un médico es un caso terrible del chato claro claro lo dieron por muerto pobrecito claro también y hubiera como 5 bueno y el tema de que la criatura se salva porque los padres no hacen caso del diagnóstico ya y rompen si hay mucha inteligencia médica y muchos casos de lo que tiene él también es por inteligencia médica como que rutina y bueno pasa un parto y otro y otro bueno pero porque viene de rehabilitación del jardín de todo no te vamos no te vamos a incomodar más Ramiro ya vas vas a tu casita y esperemos de ya que tengan toda la suerte bueno muchísimas gracias y ojalá que bueno vamos a volver a pasar digamos los datos como para que sea realidad esto y bueno una cuestión no sé si consejo pero el pensamiento en voz alta no te quedes quieta tocás timbre de municipios de provincia inclusive hasta de nación en el lugar menos esperado aparece la ayuda que uno a veces no si no menos tiempo claro claro bueno gracias por haber respetado la entrevista y me parece importante Duilio para esto o sea bueno mamás no tienen que quedarse tranquilas no es porque desconfíen del médico sino porque ayuden al médico a estar más seguro de su punto de vista inclusive sino en el chico nacido término claro si si no en los chicos se falta oxígeno en el nacimiento hay muchas diligencias de eso yo creo que lo mejor es ir al médico y que te cobre la visita y que no te recete nada hay gente que va al médico y dice no me tiene que dar un remedio no me viene de ir pagar la visita y que no te recete nada gracias Ramiro gracias señor director vamos a un corte y ya seguimos en acción buena noche adelante rubricentro agustín les ofrece aceite filtros repuestos y accesorios mecánica en general aire acondicionado carga y reparación 25 de mayo 1394 esquina Carlos Calvo teléfono 4645 2346 203 204 Dorra 206 209 218 228 238 249 228 238 249 229 239 229 238 Remises CIA, servicio a las 24 horas, cuenta corriente para empresas. Brown, 1015, Morón. Remises CIA, 0800-333-1310, 4483-3443. Y Print Center, un lugar para encontrar tu maestro interior. Tratamientos, sintonizaciones, talleres, autoconocimiento, cursos. Silvia Rossi, Reiki Master, teléfono 15-5400-3087. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la nueva central de emergencias, estamos monitoreando más de 100 cámaras y 170 alarmas las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. 911 Policía, 107 911 Policía, 107 Seguimos en la acción en la noche. Bueno, Duilio, dejamos este llamado solidario y bueno, reitero que es importante que las mamás estén atentas. Esa instinto, esa intuición de madre, que hay que estar alerta y no dejarse llevar a veces demasiado por una sola opinión. Es lamentable, a veces yo digo que los médicos necesitarían bastante contención. No la tienen, todos vivimos preocupados en poder hacerse cargo de los gastos y no solamente el médico. Hay muchos profesionales que están más pensando de cómo hacen para conseguir el dinero para seguir adelante que en dedicarse a su profesión. Y eso hace fallas. A ver, perdón, es el tiempo de dedicación. Ya no existe cuando yo era chico ya, ¿no? En la época de Cristóbal Colón. No, venía el médico a domicilio. Poco atrás. El médico a domicilio y estaba por ahí media hora y qué podía tener yo, qué sé yo, no sé, una gripe, cualquier pavada. Normalmente te atendían con una dedicación y con el tiempo necesario. Claro, si vos tenés un médico de obra social, que tipo le caen, no sé, 30 pacientes por día o algo así, y salen con mucho riso. Es que, por un lado, caen mucha gente, por otro lado, pagan... Una consulta médica en realidad son mínimos que tenían que ser 20 minutos. Y por otro lado, los aranceles están de acuerdo a esos 15 minutos y el médico necesita acumular pacientes, ¿no? Sí, bueno. Dejamos un poco la medicina y vamos a hablar otra cosa de acumular. Sí, sí. Acumular. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te vas, Fabián? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de terminar con el tema, una sola cosa para pensar. Digo, ¿no se podrían gastar un poco menos en gastos protocolares los políticos? Los en gastos protocolares y pasajes que después los venden. Sí. Y donar toda esa plata que haya un fondo como para estos casos, estaría bueno. Sería para pensar. Claro, bueno. Por eso yo le decía a la mamá de Ramiro de que siga tomando timbre porque tiene que abrirse alguna puerta. Hay algunos políticos que tienen fondos disponibles y cuando... Perdón, los diputados tienen para subsidios. Lo que pasa es que al principio se lo daban a la mamá o a la suegra. Y después dijeron, no, señor, esto es una vergüenza, no puede ser. Entonces se cruzaban. Por ejemplo, yo se lo daba a tu suegra y vos a la mía. Ahí está. Bueno. Entonces ya era otro. ¿Eso es gastito? No, no, no. El destino de los subsidios, lamentablemente, que tendrían que ser para estas cosas. A veces no se sabe si no tienen corazón. Pero bueno, pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema. Vamos a hablar de un tema preocupante. No es mi caso, pero uno nunca sabe a ver si cambia de opinión, ¿no? La depilación masculina. Ah, bueno. Está en avance. Está en avance, sí. Nosotros en el salón lo hacemos. Y realmente hay muchísimos hombres que por hoy se depilan. Se cuidan más. Empezó como una moda, ¿no es cierto? Y ahora lo toman como una comodidad. Es algo más lindo, más higiénico. Las mujeres opinan que es mucho mejor. Sobre todo que no les gustan los pelos en la espalda. Hay una propaganda que también que lo dice. No les gustan los pelos en el pecho. A la mayoría de las mujeres les gustan los lampiños. Cosa que hace un par de generaciones anteriores a hombre de pelo en pecho era lo mejor. Acá uno de los camarógrafos está mostrando de que se depila el pecho. No tiene vello. ¿Ves? Es una moda. Hay hombres de repente, uno u otro, es una moda. Ahora todo el mundo se siente por ahí más cómodo si se depila. Se depilan todo. Mirá, a mí desde adolescente... A mí no me molesta para nada. No, a mí tampoco. A mí me diga siempre hombre peludo, hombre macanudo. Eso es lo que me decían. Bueno, ahora no. Ahora no. Ahora a los hombres muy peludos se les llama osos gay. Los gays osos son muy peludos y parecen ositos. ¿Qué sé yo? No sé por qué les dicen osos peludos. ¿Son peludos o son gays osos? No, los gays son raros de gays osos. Claro, es medio raro ahora. Es medio raro ahora. No, no, no. Pero se llaman osos, son gays peludos. Pero bueno, es como una... Por eso te digo, es como que se diferencian. Pero ahora el hombre es depilación. Y se depila todo o se recorta todo muy cortito. Todo. ¿Estás hablando de la uña hasta el último cabello que moleste? Sí, señor. Se depilan la ceja, se depilan la cara también, muchos. También se digan el pecho, la espalda, la cola, el pubis, qué sé yo, las piernas. Es como algo muy generalizado. Una vez que te depilaste una parte, te has que depilarte todo. No, no, necesariamente, pero es como que es más cómodo. Algunos se recortan un poco, los hombres son muy maricones, ¿eh? A pesar de todo... Bueno, el hombre es maricón, es llorón, me va a doler, te pregunta lo primero que te dicen. Me va a doler, pero sí, y me tengo que recortar. Estamos hablando de depilación. De depilación, claro, claro, por eso te digo, me va a doler, y vos decís, no, pero no te voy a hacer nada, te voy a depilar nada más. Claro, por eso ya. Claro, pero no, no, viste, es como que ya van arrugando y frunciendo. Claro, no soy proctólogo, viste, pero a veces hay que ponerlo... Los guantes no los tengo. Pero a veces hay que ponerlo en posición también, porque la tira de cola es la tira de atrás. Entonces, la tira de cola es un poco, viste, media incómoda. Es medio incómoda, viste, ponete en cuatro, en la camilla, así, para acá y para allá, y bueno, te va a doler un poquito, pero va a quedar bárbaro, viste, es mucho más higiénico. Y enseguida, viste, empieza, me va a doler, me duele, no puedo, ay, viste, pero bueno. El doctor Manzano se hizo operaciones de cola. Él se puso siliconas directamente, como para tener un poco más de culito. Está bien, viste, qué sé yo, respetable. Y te digo que van desde personas que son, qué sé yo, desde un albañil hasta médicos, sí señor, sí señor, médico. Bueno, había un albañil travesti, no me acuerdo por adónde, que salió en la tele, bueno, qué sé yo, viste. Hay de todo, en todos los rubros, en todas las profesiones, ¿no es cierto? Acá tenemos un camarógrafo, también. Sí, también. Bueno, después tenemos que yo desde fisiculturista hasta, qué sé yo, ciclistas, gente que hace natación y gente común y corriente. Hoy todo el mundo se depila. Bueno, ahora hay modas como depilarse las cejas y sacarse la mitad de las cejas. Me parece horrible, me parece que, o se la hacen bien finita, que me parece como muy afeminado. Por más que sean, para mí el hombre tiene que tener las cejas normales y, bueno, por ahí un poquito, viste, depilada, sacar la gallegada de acá del medio. ¿Y la mujer se depila o se hace un recorte ahora entonces? Y la mujer, viste, ahora hay más mujeres, vos ves muchas mujeres, viste, que prácticamente las pierden y se las depilan. Y todo ha cambiado, viste, que ahora es una cosa media rara. A veces ves chicos que no saben si son chicos, son chicas. Y por eso son muchachos comunes y corrientes que no son ni gay ni afeminados ni nada. Pero la moda es como afeminada, como que todo, la ropa es holgada, todo el mundo usa lo mismo. Y es como que, es parte de los grupos ahora que se hacen distinto. Se perdió el uniforme. Las tribus, se perdió el uniforme o la raya. Todavía hay gente que te... Bueno, no, no, pero... La raya, por la izquierda o la derecha, es del hombre o de la mujer. Ahora no, viste. Ojo, son tan más uniformados que los demás porque vos sos de una determinada tribu y, bueno... Ah, claro, ahí sí. No, no, y va a vestir de tal manera. Claro, sí, sí, pero en general, digo, de... El sexo es medio uniforme. Claro, claro. El sexo, no hay, viste, el vestidito, la pollerita, el coso... No, no, viste, todos pantalones grandes, pantalones más chicos, pero... Se perdió mucho la femineidad y se perdió mucho la masculinidad. Claro. El hombre se volvió más femenino y la mujer más masculina. Porque la mujer ahora, viste, por una cuestión de comodidad también usa mucho jean, viste, pelo corto... O sea, se complementan en otro lugar, ¿no? Claro. O sea, antes había un complemento, más masculinidad, más feminidad. Ahora es al revés, ¿no? Ahora es totalmente al revés, sí. Y habrá que ser macho de la escocesa. Y claro, con pollerita, viste, pero... No, pero te imaginas... Poner la pollerita y empezar a tocar la gaita. Pero hace unos años atrás, Axel Rost usaba pollerita. Sí, sí. Y los chicos usaban polleritas acá. Se veía poco, por ahí se veía la noche para ir a bailar, pero se usaban las polleritas escocesas. Y a algunos les quedaban lindos, viste, chuequitos, que llevan unas polleritas, bueno, más o menos queda. Pero ahora depilados, tan afemineados que están, con la ceja depilada y pollerita, no sé, van a parecer más travestis. Sí, masculino, sin embargo, en el escocés es una cosa bien masculina. Esta vez, en Misiones, se agarraron a trompada un concejal, le pegó un periodista, rompió toda la sala y demás. Bueno, ahí, por ejemplo, sería lindo esto, ¿no? Que usaran pollerita, se depilen, por ahí le da un poquito más de amor a las reuniones, ¿no? Tanta hostilidad, tantas cosas que se pelean, los intereses de la gente, ¿no? Y es cierto, es cierto. Y vos sabés que en muchos casos, las mujeres no quieren que por ahí el novio, sobre todo cuando son novios, que el novio se depile en la peluquería o en otro lado. ¿Viste? Con eso que lo estén viendo, ¿viste? Su parte es íntima y depilar, no les gusta a las mujeres. Y me ha pasado que quieren depilar ellas, me ha pasado, y que después el otro día vienen todos con la cera dura y todo endurecido, que no pueden caminar, porque claro, no es que van a depilar a una amiguita, van a depilar al mono del novio. Entonces, hacen cosas terribles. A mí me ha pasado de un día venir a abrir la peluquería a las 10 de la mañana y tener un chico que no podía caminar, porque se quiso hacer la tira de cola, la novia le quiso hacer la tira de cola, y bueno, y él no se la dejó sacar porque le dolía, qué sé yo, se endureció la cera, y al otro día tuvo que ir a la peluquería. Parece preferible haber un torturador. Fue jodido, ¿eh? Claro. Ah, bueno. ¿Hubo facundo? Mirá vos. Mirá vos, bueno, eso es terrible. Viste, nos enteramos que acá, viste, todo se depila. Televisión. Ustedes vos son los únicos que notan. Por ahora no, no sé, viste, uno no sabe. No sabe cuánto. Pedí presupuesto y me sabe muy caro. Ah, sí, no, obviamente. Pero bueno, se usa la depilación masculina. Ahora el hombre se arregla más, se arregla el pelo, se arregla las manos, se hacen las manos, la mayoría de los hombres. Yo qué sé, a mí se me ocurre un pensamiento, nada más, ¿no? Por ahí, si vos le sacás el pasto a la selva, podés ver el árbol. Sí, puede ser. Y bueno, por ahí sí es esa cosa de que parezca más... Claro, por ahí hay gente que el árbol... Que parezca más importante el tronco del árbol. ¿Cómo se llama? Borsay, ¿no? Por ahí, cuando hay un borsay, si vos le cortás el pasto, el árbol se ve más importante. No diste, puede ser. Son puntos de vista. Sí, son puntos de vista. En cambio, cuando tenés un árbol de estos que son inmensos... Frondoso, muy alto, por ahí necesitas pasto por salto. Viene cualquier tormenta y lo tira, ¿viste? Claro, claro. Tenés que tener cuidado también. Hay que tener cuidado con la tormenta. Hay que tener cuidado con la tormenta. Y ahora... Coña tormenta. Claro, claro. Por ahí te quedás sin luz y todo. Bueno, hecho muy frecuente. Bueno, yo les digo, se dieron cuenta, observaron, pasearon, vieron que la gente de Noro está presa, ¿por qué? No sé, porque trabaja con la presiana baja a horario pico, la gente en la calle entran de una y con dos custodia interno, dejando pasar de una a las personas. ¿Tendrán miedo de algo? Sí, tendrán miedo de los reclamos. ¿Habrán hecho algo mal? Es que lo pueden depilar en seco, me parece. Yo creo que sí, yo creo que se lo merecen. Eso sí, se lo merecen. Sin la cera, le van a sacar. De hecho, dijo. Muchos palos caídos, la verdad, ahí sí que hay muchos palos caídos. Se lo merecen, es falta de inversión, me parece también, de honor. Falta de mantención y falta de inversión. Bueno, yo a la presidenta el otro día le tiró un, ¿cuál pasara? Habló de telefónica, como diciéndole a los muchachos. Y ojo, guarda, porque cuando ella tira un palito así, se viene el palazo que te va a romper.